La opinión pública se conmueve cada vez que la crisis amenaza con dejar a la gente sin trabajo. Pero ¿quién se conmueve cuando se crea una nueva empresa? Y sin embargo, nuestro bienestar depende de que el número de empresas que se creen sea mayor que el número de empresas que se cierren. ¿Cómo nacen los sueños, los proyectos y las empresas? Hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. A mí me encanta esta sintonía, esta mezcla de la España del siglo XXI con la España profunda. Creo que es un aviso para navegantes y que lo bueno sería no olvidarnos de ninguna de las dos. En todo caso, bienvenidos a redes. Yo sé que dentro de cuatro años, cuando den las campanadas para el final de este milenio, nadie dudará de que un programa como este se tenía que llamar redes. ¿Por qué? Pues porque las redes, las redes humanas, las redes de la información, las redes del conocimiento, serán realmente el soporte de la vida cotidiana.